Saludar en esta mañana a Luis Berresueta del programa Punto de Tus Sueños, ¿no? Así, un saludo muy especial de quienes hacemos la música ecuatoriana con mucho cariño para este programa maravilloso. Para ustedes, a la gente que está atrás cámaras, ahí mandamos un saludo y a toda la linda gente de las redes sociales, un saludo muy especial para todos ustedes y esta música ahora dice... El mundo de tus sueños presentes... Saludar en esta mañana a Luis Berresueta del programa Punto de Tus Sueños, ¿no? ¡No! 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 que está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas, que está cerca de mí si estás conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas, que está lejos de mí, que está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas, que está cerca de mí si estás conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas.